Y de otra parte, la Secretaría de Gobierno entregó un moderno equipo al CTI de la Fiscalía, integrado a un microscopio que permitirá la identificación química de muestras muy pequeñas que se recolecten en las escenas de los diferentes hechos delictivos. Es un equipo que nos permite a nosotros tener una tecnología de punta, estar mucho más avanzados con las tecnologías forenses. Esto le permitirá a un fiscal tener en un menor tiempo la respuesta de unos cotejos que se puedan hacer de elementos materiales probatorios.